¡Qué calor! Les presento a Jonathan Está caliente Jonathan, ¿eh? Yo, chacho Y eso, que suave, imagínate para allá abajo Ya vamos a arrancar, hoy es la entrega de útiles escolares que haremos en Jaina Realmente, Bajos de Jaina específicamente Que es, esa zona por ahí es parte de mi niñez Tengo familia materna en esa zona Así que, nada, estamos arrancando Acompáñenme en el viaje Ya vamos de camino, debo darles las gracias Si tengo un chicle, me disculpan Tengo la ansiedad disparada hoy Debo darles las gracias a todas las personas que fueron parte de esto Que hicieron esto en realidad Hay muchas personas que yo sé que no les gusta mencionar su nombre Que hicieron su aporte de manera anónima Pero también quisiera darles las gracias a Starling Martes Ese gran pelotero de Grandes Ligas Dos guantes de oro, una estrella Y un gran ser humano Quien hizo un gran aporte También en Manuel Luxury Que también nos mandaron muchísimas mochilas Gracias, de verdad A esa familia, la familia Rodríguez También Rod, Rod Autoshop Que también, entre todos ellos, colaboraron con esto Leo Muebles No me he podido olvidar Leo Muebles también nos mandaron Presuntamente anoche Unas cajas también, varias cajas Y ojalá es que no se me olvide nadie Yo me la paso imaginándote Recordando el olor de tu piel Solo dime si vas a volver Que me hace falta tu cuerpo Y yo me la paso en donde yo Nadie me lo hace así como tú Estoy llegando aquí Estamos organizando a ver de qué manera Es que vamos a regalar los útiles Pero miren Mariana Nefersone Teníamos media hora hablando Y el celular no estaba grabando Ella me lo dijo entre los dientes Para que yo no pasara a ver Parte de la reina del Caribe Que gracias por su aporte también Y de verdad no estaba grabando Ahora que me doy cuenta Kelvin Pérez es una estrella El balonceto también Que vino a apoyar También trajo medio millón de pesos Nos vamos a cargar Para hacerlo de una manera más organizada Esto es bajo ¿Cómo tú estás? Mi amor también Yo te vi a marro el doy ¿Cuándo tú me viste? Hoy mismo Es verdad Dame un besito Tan bella Mira que linda Oye No repita a los niños No repita El negrito Me parece a mí Ahí se parece a mí Sonidistas que son estos muchachos Sonidistas Le gusta la bunda La doña La doña La doña La doña Ahí coño Papá ¿Cómo tú estás? ¿Bien? La maría La maría La infaja No repita ¿Cuál es tu amor? ¿Se puede hacer otra persona? ¿López? Vé, corta. Corta, la venta. Elote. Ahí, es el flow. Ahí es el flow. Ya va a ver. Pachupa ahí. ¡Sí! ¡Despárate! Y esta monería que tu tienes Mira que linda Ale, ¿cuánto que tu tienes mamá? 3 Yo la voy a jugar con yo papi para dormir Arriba, arriba No, ve aquí Díadio, díadio, díadio Díadio Ay, ay, ay Bueno, ya terminamos Gracias, Marena Hola por acompañarme hoy Yo tengo un mensajito Síganse quejando Dí que porque le falta un celular Dí que el internet se lo cortaron Ellos hay gente donde ustedes menos se imaginan Que con lo que para nosotros es un disparate Ellos son felices Dejen la quejadera y denle gracia a Dios Por sea lo que sea que usted tenga Aunque sea lo más mínimo Hay que darle gracia a Dios Por las cosas buenas y por las cosas malas también Gracias, mi amor, por acompañarme Gracias a ti, Vida, por dejarme estar aquí en este momento tan grande Le voy a dejar el Instagram de ella De ella ahí para que la sigues Es un orgullo de este país De la muchacha que está ahí Es rica Está bueno Ahorita ya estás acá, coño Kevin, gracias por estar aquí también, mi hermano Gracias, mi hermano Jugador profesional de baloncesto Pertenece al equipo de San Carlos No ha ganado en el superior Vamos, gracias Y nada, nos vamos de Jaina ya Bueno, ya terminamos Ya voy camino a la casa Gracias a todos aquellos que hicieron esto posible Como dije ahorita Marianne Fersol, a Kelvin Que nos acompañaron Stanley Martes también Leo Muebles Rota Autoshop Emmanuel Luxury Salón Que todos me dijeron No me mencione Pero, concha, tanta felicidad Que le dan a esos niños Y cómo no mencionarlos Quien más Todas las personas que colaboraron De una manera anónima Como ya dije ahorita Bueno, por gracia Que Dios le multiplique cada uno Del peso El centavo Que usted se sacó De su bolsillo Para ayudar a estos niños Así que Dios lo bendiga a todos Estamos pasando por el túnel ahora mismo Suscríbanse en mi canal Denle like Coméntenlo Compártanlo Compártanlo Si no es mucha molestia Y ya ustedes saben Tomen este video como un ejemplo Dejen de beberse un pote de rombo Dejen de comprarse un lujo Dejen de hacer algo Y traten ya de ayudar A quien más lo necesita Así que Dios lo bendiga A cada uno de ustedes ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.